Durante siglos, los anfibios y reptiles han sido origen de una misteriosa fascinación. Despiertan un gran temor entre los humanos por su fealdad y su belleza. Son animales enigmáticos, misteriosos y sorprendentes. Su presencia es la clave para la conservación y mejora de la biodiversidad. Para conocer más estos anfibios y reptiles, presentamos varias especies de ellos en este programa. No te pierdas en especial Esteve Agro, este 12 de julio a las 8 de la mañana, Herpetos y Amfibios. Solo aquí, por TV Agro.